Tu receta no se está pa' comerte Y te gusta como un hueque de ram-pam-pam Y mente martineando en un plan-pam-pam Que deje en esa curva le doy pam-pam Belleza redunda, la otra pa' la tumba Uno, dos, si llores pa' matarle Les mía que se calle Saludo a toda la nena que paraliza la calle Como tú te llamas, ¿de dónde tú eres? Dame el número pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Parece una estrella formándola por otro Tienes el toque, toque Parece que no es el net, tú es una joven Y cuando yo no la vi Dime el número baby girl Dije si esta mujer fuera para mí Perdóname, yo no tenía que recitar Turo, 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 turo Que estás, tura, manda arriba Porque tú te persientas, tura No, mamita, te fuiste de mi ventura Mira cómo brilla tu piel pa' tura Dime el número pa' de reta